No puedo creer que Pedro te haya corrido de su casa. Me acababas de decir que todo iba muy bien en tu matrimonio, pero por lo visto, pues no fue así. Todo iba perfectamente bien. Hasta que apareció su primera esposa. ¿A quién demonios se refieres, Amelia? ¿Esa mujer se mató junto con Alejandro en esa avioneta? No, no, nadie sobrevivió a ese accidente. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí, claro, completamente segura. Y no tengo noticias de Alejandro. Pero es muy probable que él también haya sobrevivido. No, 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 eso es imposible. Fabiola, yo te estoy contando todo esto para que reconsideres lo que te dije hace unos días. Vete de Agua Azul, vete de este pueblo. Vende tus cosas y vete. Tus propiedades, véndelas. Escúchame, va a llegar un día que te vas a arrepentir de no haberte ido de este pueblo. Créemelo. Perdóname por lo de mi...